...ni el garantismo han dado respuestas al incremento de la tasa de medición. Tras creer el Código Penal, debe traer aparezca para el pago de la asesor. Por eso, el legislador ha llevado las penas para los medicios culposos, para que se lleve el marco de la medición del cumplimiento. Es por eso, su señoría, que voy a solicitar que al momento de cárcel, que el señor en el traducido Santa Cruz le condenen a cinco años de prisión en rehabilitación para manejar por el término de diez años por ser autora penalmente responsable del delito de homicidio culposo, previsto y penalmente el artículo 84, segundo par.